¿Qué es el Centro de Ingenieros? Sí, esta semana vamos a invitar también, ya están invitados el Colegio de Arquitectos y la Facultad de Agronomía y como el Centro Profesional del Colegio de Agrónomos también. ¿Con los pasos, digamos, con el avance de la obra, está para el 5 de julio? Si Dios quiere decir, la vamos a entregar hasta el 5 de julio, está entregada la plaza. ¿Qué es lo que falta? Se removieron el piso, el suelo, están haciendo trabajo. ¿Qué va a ser esta semana? Mire, esta semana se va a seguir ejecutando contrapisos en la parte alta de la plaza, se va a iniciar la colocación de piso, ya está puesta toda la cañería para el sistema de riego y la cañería para el paso de los cables, para la nueva iluminación que va a tener la plaza. Que estamos recondicionando la vieja iluminación que tenía, que ya estaba obsoleta y con mucho riego. Estaba peligrosa la plaza ya con el sistema eléctrico. ¿La plaza va a seguir cerrada? No, no, la plaza va a seguir cerrada, pero una vez que yo termine la ejecución del movimiento de suelo, se va a sacar la media sombra, se va a dejar solamente las mallas para que la gente pueda ver del exterior los trabajos que estamos ejecutando y vea claramente que no se ha cambiado la estructura original de la plaza. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias.